... Muchas gracias, damas y caballeros. Es un gran placer estar aquí con ustedes. Puedo hablar cerca del micrófono, cual es una gran ventaja en comparación con el de ayer. Es muy importante entender que lo que les voy a describir ahora es algo que se debe considerar en el contexto de que Roma 4 fue elaborada en base a Roma 3. Hay mucho trabajo, se realizó mucho trabajo antes de que participáramos en Roma 4. Los predecesores de Roma trabajaron muchísimo y también debemos entender que mucha de la información que yo les voy a presentar provino de todo el trabajo que se hizo previamente. En primer lugar, ¿qué son las reuniones de Roma? La misión es mejorar la vida de las personas que padecen trastornos gastrointestinales. La organización ha tratado de legitimizar y actualizar nuestro conocimiento sobre los trastornos esofágicos y gastrointestinales. ha reunido a profesionales de todo el mundo para clasificar y evaluar todos estos conceptos. La meta ha sido promover el reconocimiento clínico y la legitimización de los trastornos gastrointestinales funcionales, desarrollar un entendimiento científico de los mecanismos patofisiológicos de estos trastornos y optimizar el manejo clínico de los pacientes que padecen de estos trastornos. Así que voy a empezar con un caso. Se trata de una mujer de 52 años que se presenta para una visita de seguimiento, reporta tener pirosis y a veces episodios de dolor en el pecho durante los últimos seis años, niega disfagia, odonefagia, anorexia y pérdida de peso. No fuma, bebe alcohol ocasionalmente solamente y actualmente está recibiendo pantoprazol 40 miligramos dos veces al día y tiene algunos síntomas todavía que la molestan y los padece tres a cuatro veces durante la semana, durante el día. Se sometió a una endoscopía superior hace unos 11 años. Tiene gastritis leve, si no sería normal, y aquí tienen la historia médica, hiperipidemia, asma persistente, depoderada, depresión, ansiedad. Fue fumadora durante diez años y tiene este meditamento que ya mencionó, también pantoprazol 40 miligramos dos veces al día y recibe también hidroclorotiazida y ciclovenzaprina, flexeril. Vamos a seguir viendo estos casos en la presentación. Yo tuve el honor de presidir la reunión de este comité con estas personas. Como pueden ver, proceden de distintos países del mundo. Tenemos al doctor Giawali, Aziz, al doctor Servib, al doctor Miwa. Fue un grupo que trabajó muy intensivamente y fue una gran oportunidad que tuve de realmente trabajar con grandes expertos para poder formular todas las recomendaciones en el ámbito de Roma 4. Pero quisiera que entendamos la diferencia entre Roma 3 y Roma 4. Aquí están los cuatro trastornos que fueron identificados en Roma 3. Están el dolor retroesternal funcional, de presunto origen esofágico, pirosis funcional, sensación de globo y disfagia funcional. Y en Roma 4 incluimos estos trastornos, pero hay algunos cambios en los nombres que se les dan. En lugar de tener ese nombre como dolor retroesternal de origen esofágico presunto, ahora tenemos sencillamente dolor precordial funcional, tenemos pirosis funcional, globo y disfagia funcional. Y hemos agregado en Roma 4 hipersensibilidad al reflujo. En el próximo momento voy a darles antecedentes de por qué se agregó un quinto trastorno funcional en Roma 4. Para entender esto, hay que remitirse a Roma 2. Si tenemos pacientes, según lo establece Roma 2, si tenemos pacientes con pirosis y han mostrado una endoscopia normal, Roma 2 sugería para aquel entonces que estábamos en presencia de dos tipos de pacientes. Los pacientes que tienen una enfermedad no erosiva de reflujo, tienen un exposicional ácido esofágico abnormal cuando se hace la prueba de reflujo. Y luego está el otro grupo que son los de pirosis funcional. Nuestros pacientes presentan exposición al ácido esofágico normal. Roma 2 también subclasifica este grupo de pirosis funcional en dos subgrupos. Hay subgrupos de los que presentan reflujo y en relación con un esófago hipersensible. Los pacientes que tienen endoscopia normal presentan una prueba de pH normal, pero muestran una asociación entre esos síntomas y el reflujo. Y luego está el grupo que tiene pirosis no asociada al reflujo. Entonces, según Roma 2, el esófago hipersensible era parte de la pirosis funcional, del grupo de pirosis funcional. Pero Roma 3, por otra parte, ve esto de una manera diferente. Hablemos del mismo paciente que acabo de describir, paciente con pirosis y con endoscopia normal. Roma 3 dice que estamos en presencia de dos pacientes, los que tienen el ergen no erosivo, y este grupo de pacientes comprende tres subgrupos. Los que tienen una exposición al ácido anormal, exposición al ácido normal, pero hay un grupo que tiene pH normal, pero que muestra una sensación positiva con sus síntomas y los eventos de reflujo. Es lo que llaman el esófago hipersensible. Y hay un tercer grupo de pacientes que tienen exposición ácida normal, no hay correlación entre síntomas y reflujo, pero por alguna razón estos pacientes responden al tratamiento anti-reflujo. Y luego está el otro grupo que es el de pirosis funcional. Por favor, presten atención a este esófago hipersensible, porque este grupo eventualmente va a evolucionar y va a tener hipersensibilidad y va a ser el grupo de hipersensibilidad al reflujo según Roma 4. Bueno, entonces fíjense, aquí estamos hablando de un esófago hipersensible en Roma 3, parte de Erge. A diferencia de lo que se establecía en Roma 2. Entonces, ya en Roma 4, ¿qué tenemos? Roma 4 sugiere lo siguiente. Primero, toma en consideración que el trabajo que se hizo también se va a hacer en pacientes que están en tratamiento con anti-reflujo, con los inhibidores de bombas y protones. Pero luego están los pacientes que no han recibido los inhibidores todavía, pero eso va a ser un grupo más pequeño. Si no tenemos pacientes con historia de esta enfermedad Erge y los estudiamos sin tratamiento de IPP, entonces Roma 4 sugiere que si estos pacientes tuvieran exposición al ácido normal indirectamente de que tengan asociación positiva de síntomas o no, estos pacientes son de Erge no erosiva. Pero si tienen una exposición al ácido normal y no hay correlación entre los síntomas y los eventos de reflujo, entonces estamos hablando del grupo de hipersensibilidad. Roma 4 no le gusta el término de esófago hipersensible, porque sugiere más bien un mecanismo y un término, entonces piensa que es mejor estos términos de reflujo. que se han utilizado ahora para estas poblaciones de pacientes. Ahora, lo más importante es que Roma 4 reconoce otro concepto que es muy importante y que no se introdujo en los tiempos de Roma 2 ni de Roma 3. Ese concepto importante es el siguiente. Uno puede tener un trastorno esofágico funcional aunque tengamos historia de Erge. Voy a explicarles cómo funciona esto. Veamos al lado derecho del algoritmo, por favor. Si hay pacientes que tienen Erge comprobada, supóngase que tienen esofagitis erosiva o han tenido una prueba de pH normal antes, pero ahora están tomando IVP dos veces al día y aún tienen síntomas. Estos pacientes hay que tratarlos comúnmente con pH impedancia y estos pacientes van a ser subclasificados entre los que tienen exposición al ácido normal o los pacientes que tienen exposición al ácido normal. Y si hay asociación con los síntomas de los eventos de reflujo, entonces estos son los de hipersensibilidad al reflujo. Y si no, estos van a ser los de pirosis funcional, pero se van a juxtaponer con los que tienen la Erge. Entonces estamos ante Erge, hipersensibilidad al reflujo y pirosis funcional, que ahora son entidades separadas en Roma 4. Vamos a resumir un poco la información que teníamos que abarcar y revisar antes de poder pasar a hablar de hipersensibilidad al reflujo como un nuevo trastorno funcional. Desde el punto de vista patofisiológico, estos pacientes presentan cantidades normales fisiológicas de reflujo, pero se ha demostrado que el mecanismo principal de estos trastornos esofágicos, que es la hipersensibilidad esofágica, estos mecanismos, estas pequeñas cantidades de reflujo o de reflujo fisiológico son suficientes para crear síntomas en estos pacientes. Ahora, desde el punto de vista terapéutico, es importante identificar a estos pacientes, porque estos pacientes pueden responder ya sea a una medicación antirreflujo o a los neuromoduladores. Y lo más importante es que también esto nos ayuda a entender, como lo dije hace dos días, todo el concepto de los pacientes piróticos refractarios, porque si uno los identifica, nos daremos cuenta de que ellos necesitan una terapia dirigida. Veamos ahora la definición de los cinco trastornos funcionales. En amarillo está la puerta de Roma 4, a la definición de Roma 3, de estos trastornos esofágicos funcionales. Entonces tenemos un trastorno retroesternal, un dolor, una especie de ardor, tenemos que no hay alivio de los síntomas a pesar de que haya una terapia óptima antisecretoria, con antisecretores, ausencia de evidencia de reflujo gastroesofágico y, finalmente, ausencia de trastornos motores esofágicos principales, como acalacia, o obstrucción de la unión, o el tipo de contractividad ausente, o yajama. En Roma 3, uno podía tener todas estas normalidades, salvo acalacia, y a eso se le llamaba pirosis funcional. Pero pensamos que realmente había que excluir a esos pacientes. Entonces, estos criterios se deberán cumplir tres meses antes, con síntomas que se hayan iniciado seis meses antes del diagnóstico. Y aquí tenemos ahora algunos de los trastornos funcionales principales que hay que excluir. A la izquierda tenemos la mujer, el esófago Jack Hammer. A la derecha tenemos la obstrucción de la unión, y abajo la contractividad ausente. Recuerden que el amarillo es el aporte de Roma 4, por favor, comparando con Roma 3 y con Roma 2. Entonces, arriba tenemos dolor, retroesternal o incomodidad, ausencia de síntomas esofágicos asociados como pirosis y disfagia. Vamos a excluir otros trastornos motores, pero se habla ahora de la necesidad de excluir causa cardíaca, que me parece que es sumamente importante, sobre todo cuando llegamos a un diagnóstico como dolor cordial funcional. Los criterios son los mismos. Ahora, aquí se agrega que la frecuencia debe ser por lo menos una vez a la semana. Y aquí tenemos la evaluación que se ha propuesto para hacerla sobre el dolor precordial recurrente. Vean que aquí estamos incluyendo ahora diferentes pasos. Tenemos pacientes que tienen historia de dolor precordial, se hace examen físico, si tienen evidencia de alguna normalidad que no esté relacionada con el esófago, entonces se hace seguimiento a eso. Pero si parece que viene del esófago, antes de continuar, hay que referirlo al cardiólogo para que eso se descarte. Luego podrá ser tratado con un IVP, y luego si es negativo, entonces endoscopia superior, y más abajo pueden ver prueba de reflujo, y luego manometría espagia, y así finalmente llega uno al diagnóstico del trastorno funcional. Reflux, hypersensitivity, was not in Rome 3, so everything was prepared by Rome 4. Retrosternal symptoms, including heartburn and chest pain. Normal endoscopia, an absence of evidence that eosinophilic esophagitis is the cause for symptoms. Again, absence of major motor disorders. And evidence of triggering of symptoms by reflux events despite normal acid exposure on PH, or PHEP, this monitoring and response to entry secretory therapy does not exclude the diagnosis. Again, the same criteria, frequency of at least twice a week. Igual, por lo menos aquí, dos veces a la semana. En relación a globus, tenemos una sensación no dolorosa, intermitente o persistente, de una especie de masa o cuerpo extraño en la garganta, sin lesión estructural identificada en el examen físico, laringoscopia o endoscopia. Luego, ocurrencia de la sensación entre las comidas, ausencia de disfagia o odinofagia. Y también agregamos ahora ausencia del patch de entrada gástrica en el esófago proximal. Y el resto ya aparece en las deficiencias anteriores. La criteria es la misma, los criterios son lo mismo en la frecuencia, y en este también. Este es el llamado inlet patch, que sugiere que hay un número significativo de pacientes que pueden presentarse con una sensación del globo. Ahora, la radicación puede incluir pacientes que tienen esta sensación del globo. Aquí tenemos en este diagrama una explicación de cómo se evalúan los pacientes que presentan globos. Nuevamente, se toma la historia, es el examen físico, evaluación con la laryngoscopia, se sigue evaluando el paciente con el ensayo de IBP, si no nos da resultados, se pasa a endoscopia, corrige, se pasa a prueba de reflujo y luego manometría. Disfagia funcional, Roma 4, establece sentido de que los alimentos líquidos o sólidos se pegan o se trancan cuando se está tragado, hay una deglución anormal a través del esófago, ausencia de evidencia de mucosa esofágica o de normalidad estructural, etc. y frecuencia por lo menos una vez a la semana. Aquí está, para evaluar la hemisfagia y derramar el flujo. Tenemos al paciente, examinamos la historia, examen físico, si hay sensación de hemisfagia, entonces pasamos a la endoscopia, continuamos con prueba de reflujo, manometría y luego establecemos el diagnóstico. Bien, algunos de los cambios principales de Roma 4, respecto a la práctica clínica, son, en primer lugar, que agregamos criterios sobre la frecuencia. Eso se nos daba antes de acuerdo a la encuesta de síntomas gastrointestinales de Roma, pero eso no estaba incluido en Roma pasados. Y luego se agregó un quinto trastorno, que como ya les dije, es la hipersensibilidad. Yo mostré estas láminas en mi charla anterior, y lo repito porque quiero hacer énfasis en estos pacientes. Estos son los pacientes que fallan ante IVP dos veces al día. Cuando uno evalúa estos pacientes, uno se da cuenta que el 57% tienen pirosis funcional y el 35% tiene hipersensibilidad al reflujo, lo cual sugiere que un cierto porcentaje de estos pacientes padece un trastorno funcional. Este estudio se hizo para entender a estos pacientes con la hipersensibilidad. 55% de los pacientes que fallaban IVP dos veces al día, que eran evaluados con endoscopia, y luego con prueba de reflujo. Y se vio que el 55% presentaba pirosis funcional y casi el 40% presentaba hipersensibilidad al reflujo. Entonces, más del 90% de los pacientes en total. Entonces, veamos ahora esta información que nos da ROMA IV y la literatura previa. Estos son los tres trastornos clínicos importantes que contribuyen a que haya fracaso con IVP, enfermedad de reflujo negosiva, hipersensibilidad de reflujo y pirosis funcional. Entonces, para resumir, algunos de los cambios principales que hay en ROMA IV y en relación con la práctica clínica tenemos. Se adicionó que la ausencia de anormalidad estructural o de la mucosa esofágica con evidencia es la causa del síntoma. Se agregaron calificadores basándose en la respuesta al tratamiento con IVP. Ausencia de evidencia de que el reflujo gastroesofágico o la esofagitis esocinofílica es la causa del síntoma. Y luego, ausencia de trastornos motores esofágicos principales y la integración de nuevas tecnologías en las técnicas. Entonces, recuerden a la paciente que teníamos. Entonces, esta señora todavía presentaba síntomas a pesar de recibir IVP dos veces en el día. Y no tenía historia conocida de reflujo o de la enfermedad. Entonces, viendo su algoritmo, ¿cuál sería el siguiente paso a seguir? Pues sería realizar una endoscopia superior. En esta endoscopia, se le hizo a la paciente y, como pueden ver acá, totalmente normal. No hay evidencia de ninguna anormalidad estructural. Entonces, siguiendo el algoritmo, el paso que viene es realizar una prueba de reflujo. Pero como esta paciente no tenía historia de reflujos gastroesofágicos, se infirió que era mejor hacer el tratamiento de la prueba, pero con la cápsula. Aquí están los resultados. Como pueden ver, la cápsula PH fue totalmente normal. Continuamos, entonces, y ahora vemos, pues, esta pregunta. ¿Qué asociación tenemos entre los síntomas y la asociación del ácido? Tenemos probabilidades de asociación con los síntomas de 99.9% y 96% para cirosis y para el dolor precordial. Tenemos un paciente, pues, con hipersensibilidad al reflujo. Ahora, si hubiera tenido historia de enfermedad verge, habríamos hecho el mismo algoritmo, habríamos hecho la misma evaluación. Es decir, en lugar de hacer la prueba de reflujo sin IVP, haríamos esa prueba con IVP, usando los síntomas de hipersensibilidad. Entonces, aquí está la jerarquía de respuestas a tratamiento con IVP en los pacientes que tienen pirosis. Aquí tenemos esofagitis erosiva, erge hipersensibilidad al reflujo y abajo, pirosis funcional. Entonces, quisiera concluir de la siguiente manera. En cuanto a lo que hay de nuevo en ROMA IV y los tratamientos funcionales, tenemos la adición de hipersensibilidad al reflujo. El reconocimiento de que los trastornos esofagicos funcionales se deben hacer con pacientes cuando están en tratamiento antirreflujo. Y expandir la lista de los principales trastornos esofágicos e incluir endoscopia, también impedanciometría y HRM. Y esta es la clasificación versión 4 de los perros calientes de Chicago. ¡Gracias!